hola amigos por aquí estamos otra vez contra un amigo más del canal y está mi mamá así es buenas tardes para todos bienvenidos a otro nuevo vídeo nosotros por acá seguimos todavía ya que pues esto lleva su tiempito bajo que se hace pero se hace despacio entonces pues bienvenidos a un nuevo vídeo que dios me los bendiga y bueno pues bueno pues aquí seguimos nosotros y por ahí está juan también recogiendo los últimos maíces ahí lo dejaron tirar no 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 sí pero las hijas de la hermana de un juan ahí lo dejaron tirado al día adentro allá por allá lo tenía también el otro día lleno un puño de taponcitos de tierra tampones de pepsi donde los voy a traer y saber en dónde va si así es amigos así es saludito aquí estamos vamos a recoger este y vamos a descansar ya es hora le dimos toda la mañana vamos a sacar una faena por ahí y luego regresamos y empezamos aquí aquí ya engrandamos algo ya miren si miren todavía existen balanzas derechas todavía pues vamos a pesar dos libras miren cómo se puede hay gente que piensa que esto ya no existe ahí está ven ahí están dos libras son dos libras de frijol que tenemos por acá dos libros y aquí hay dos libras de maíz acá va a dar un guacalito pero como no todo esperate todavía no lo voy a echar si no me voy a confundir con ahí ya sé cuánto tengo ajá pero si no bueno todavía existen esos guacalitos verdad hay personas que piensan que ya no hay pero no todo el maíz pesa igual hay veces que el maíz no pesa el guacal va más lleno bueno entonces pues el día de hoy amigos traemos sentados por ahí traemos un tema por acá nuevamente pues de nosotros verdad que somos pues integrantes del canal ustedes lo saben yo pues les agradezco a todas las personas por su apoyo a todos los que nos están viendo muchas gracias siempre por sus likes sus vistas sus comentarios verdad ya que para nosotros pues son muy importantes porque a veces de los errores se aprende y es cierto verdad que a veces hay cosas que le duelen a uno que le digan créanme que a mí hay comentarios que me han pegado fuerte va pero pero tiene que tener paciencia a uno porque uno sabe que expone su vida pública así verdad por decirlo expone su vida ahí en youtube pues esto es una red social va y tiene que estar uno de acuerdo a lo que venga va normal que a veces uno toma las cosas así al remate va y hay que tener un poquito de paciencia entonces pues el tema por el cual estamos acá es de que Juan pues nos pidió otra oportunidad en el canal verdad ya que él pues no ha estado saliendo en los videos más atrás como ustedes han visto y él dice que quiere seguir de que bueno que él se ha dado cuenta verdad que comentarios toda la vida van a ver buenos y malos entonces pues ahí él tiene unas palabras para decirles a ustedes ahora te vas a caer sentate mamá también él tiene unas palabras ahí para decirles a ustedes verdad no sé qué les tiene que decir él ya él pues estuvo platicando por acá y nosotros pues hemos decidido darle una segunda oportunidad en los videos ya bueno pues entonces como les decía Juan por acá tiene unas palabras para ustedes ya que nosotros pues ya lo platicamos acá verdad y ya hemos tomado una decisión y como les digo yo verdad ahí sí que a echarle ganas y a portarse bien en el canal verdad y ahí sí que con todas las personas porque yo creo que todos nos merecemos un respeto va todos somos seres humanos y aunque a veces pues hay personas que sí critican fuerte pues son duros los comentarios va pero hay que echarle ganas no hay que desanimarnos porque si nos desanimamos pues nos va peor va entonces ahí está Juan él sabrá ahí lo que les va a decir sí pues así es amigo pues como oyeron ahora ahí va de que como dice ella de que nosotros aquí estamos va pero de tal día para tal día ustedes han visto que ya no he estado en los videos va incluso yo le he dicho a ella mejor no salgo en el video o en los videos porque como dice ella va hay malos hay bastantes comentarios buenos y malos que son pocos los malos va yo sé que al 100% al 100% son buenos y al 10% son los malos va entonces hay que comprender eso va la verdad es de que cada quien es libre comentar va sí y yo pues yo como les he dicho a ustedes en unos en unos videos más atrás más antes que yo no puedo leer ni escribir va pero yo estaba en ese punto estaba ciego o no sé cómo explicarme que los canales eran para dar sus likes, sus vistas, comentar pero no como dice ahora ahí se trata de unas redes sociales que se trata de es público ese te mira una persona en esta esquina del mundo te mira hasta el otro lado del mundo eso es público nunca pensé que eso era así va y que si pues yo pensé que solo aquí donde yo vivía era así y que si no no es donde quiera eso es general es general a nivel mundial eso a nivel de tierra entonces yo pensé que solo así cuando yo vivía va a veces uno si se porta bien siempre hay espías ahí que lo están espiando a uno va y si uno se porta mal que siempre va entonces siempre no falta una espina en el zapato va pero eso uno va sintiendo pues ya venís a reaccionar que no pues de todo modo de eso vienen las vistas de eso de ahí es donde uno va generando generando sus ingresos va entonces ahí sí que tiene que estar de acuerdo uno a exponer su vida pues porque eso es general si entonces la verdad pues nosotros así cuando empezamos el canal pues todos amishados va todos ahí que todos con miedo con miedo va pero viéndolo hoy pues eh mira uno otros comentarios en otros canales va no no todos va sin ofender a nadie hay unos comentarios que dan duro dan duro y a nosotros nos dan duro a otros nos dan más duro si eso así es eso si es me dice ahora va entonces hay que como decía un decía un señor ya le damos más de unos 70 80 años hay que echarse unos aceite en la cara es que miren pues digo la verdad que uno aquí camina y todo digo encontramos personas a Dios y no sabemos va no sabemos así ha de ser por ahí también va hay que uno comenta para un lado y no sabemos como son las situaciones de por ahí pero solo Dios es tan grande y entonces como digo entre mí va Dios es el que lo acompaña donde quiera que va uno caminar allá queda persona que si se le queda viendo de pieza cabeza va si pues entonces como digo va no me vieron los días allí entonces la verdad pues como dije ahora le dije ahora había unos comentarios ahí que estaban pegando duro va entonces vale más quedarse uno así calmadamente va amigos en eso que llegaron ahí a decirme pues si quería un trabajito y le vine a hablar con Aura y me dice que esto y esto pasa y entonces disculpa pero no va a salir en los videos y entonces pero ella me dijo porque si hablamos de una explicación es que la explicación al público me dijo por qué no va a salir en los videos pues mira pues le dije yo voy a ir al trabajo y como dice el dicho no estoy renunciando ni vos me estás diciendo de que mira ya me voy ya no va a salir bueno que fue así honestamente pero el día que grabamos el video que vos dijiste que no querías salir en los videos aquí estabas aquí estabas entonces yo no hablé nada detrás de vos eso se habló cuando vos estabas acá entonces les dije yo ustedes oyeron en ese video que les dije yo ahora pues yo no no voy a explicar nada porque la verdad no como iba a decir miren yo ya no sigo en el canal porque la verdad solo me retiro unos días hablamos con ella y si yo había dicho miren me retiro una vez del canal y todo esto pues esta explicación les estoy dando aquí de una vez amigos y a mi público y me voy a trabajar y uno no sabe de que tal vez mañana tal vez las cosas no le salen bien a uno y vuelve a regresar pero también pero también lo que pasó lo que pasó fue así realmente hablando honestamente que lo que pasó fue que también las críticas fueran las que un poquito te alejaron más porque eso fue lo que me dijiste fue lo que yo sinceramente hablé con la gente así así es entonces yo como digo por los comentarios yo le dije a ella yo no doy ni una explicación la verdad pues es tan duro es tan duro bueno entonces lo que pasa es de que hoy lo que va a pasar es de que no mamá de que Juan pues nos ha pedido otra oportunidad y yo pienso de que todos merecemos un trabajito verdad y lo necesitamos y mayormente pues no es que yo esté al lado de él van a decir ustedes van a malinterpretar pero la verdad es de que ustedes nos han ayudado bueno él nos ha apoyado acá en la casa verdad y como él dice pues si hay cositas que hacer él nos seguirá apoyando entonces pues espero de que él no le ponga asunto a lo malo y que le echemos ganas va que es lo que nos queda en el grupo si así es entonces que Dios me los bendiga espero que les guste el video y que tengan una buena tarde así es amigo pues entonces nos cuida adiós amigos adiós en el canal ajá si adiós